En este miércoles 11 de septiembre, el Señor nos recuerda en el Evangelio de Lucas. Hay de ustedes los que lloran porque serán concelados, son las bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas. Y el Señor describe todos aquellos males que nos pueden causar a nosotros en este mundo, pero que serán recompensados en el cielo. Si usted está sufriendo, si usted está llorando, si usted tiene alguna dificultad en su vida, ofrézcasela al Señor que Él te ayudará, que Él te sanará, que Él te cuidará, que Él te recompensará. Puede ser que no encuentres esa recompensa aquí en la tierra, hoy en este mismo momento, pero la encontrarás después, pero la encontrarás en el cielo. Porque el Señor nos está diciendo, hay de ustedes los pobres, hay de ustedes los que sufren, hay de ustedes los que son perseguidos por mi causa, porque tendrán la recompensa en el cielo. Y hay muchas personas que están siendo perseguidas en este momento, hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas personas que están aguantando hambre, hay muchas madres de familia que están llorando por sus hijos en la cárcel, por sus hijos perdidos, por sus hijos perdidos en los vicios. Pidámosle al Señor que Él es el único que nos puede recompensar, que Él es el único que nos puede dar fortaleza en estos momentos de dolor, en estos momentos de dificultad. Y la palabra de Dios hoy consuela a todos aquellos que sufren, a todos aquellos que lloran, a todos aquellos que son perseguidos por causa del Evangelio, porque serán consolados. Pidámosle a Jesús, el Hijo de Dios, que sea Él el que nos conforte en este día y durante toda nuestra vida para poder encontrar el verdadero consuelo que viene de Dios. ¡Feliz miércoles para todos! ¡Feliz miércoles para todos!